Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Anita de Sweetberry Pura y el día de hoy les voy a enseñar a preparar una receta súper fácil. Vamos a hacer coquitos. Nuestro primer paso es agregar el azúcar en el coco rallado y mezclamos. Luego abrimos los huevos y los mezclamos un poco. Para que se revienten las yemas por completo. Por último vamos a agregar la mezcla de los huevos a la mezcla anterior que tiene el coco rallado y el azúcar. Y vamos a mezclar hasta que se integre. Después de mezclar muy bien, algo así debe quedar nuestra preparación. Vamos a cubrir con un papel film y luego lo vamos a llevar a refrigeración por 15 minutos. Después de que saliera del refrigerador, así es como debe quedar. Vamos a proceder a apoyarnos de una cucharita para formar unos copitos y colocarlos. Puede ser en un papel manteca o en este caso yo tengo un sirpar. Terminamos de hacer las bolitas y lo vamos a llevar al horno a 180 grados por 15 minutos. No olviden precalentar su horno. Después de 15 minutos es así como deben quedar nuestros coquitos. Y bueno chicos, ya se dieron cuenta lo fácil que es hacer estos coquitos. Y si tienen alguna consulta no duden en inscribirnos a nuestro fanpage o a nuestro Instagram y nos encuentran como SweetBerryPure. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!